Ahora sí, otro golazo, otro éxito, con el mismo sentimiento y elegancia, díselo para ti, Cholita linda hermosa. Así, gracias, ya estamos en tu corazón, por eso, seguimos, con el mismo sentimiento y elegancia. Así, y la chica son bonitos, para ti, Cholita, díselo, así, así, sí, esta canción, con el mismo sentimiento y elegancia. Y todos arriba, ¿cómo dicen? Vuelve, vuelve, así, 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 así. Ahora él, vuelve la cadera, vuelve la cintura, vuelve la cadera, vuelve la cintura. Ahora, ¿cómo dicen? Corazón, adolorido, bien cejado, sabiendo que yo te quiero, mi negrito. ¡Gózalo! Corazón, adolorido, bien cejado, sabiendo que yo te quiero, mi negrito. ¡Y todos arriba! Debe querer, debe adorar, siempre que seas permanente, mi negrito. ¡Vuelve, dice, a ver! Debe querer, debe adorar, siempre que seas permanente, mi negrito. ¡Así! Adiós, mi amor, díselo, corazón, adolorido, bien cejado, así, chorita, ¿por qué me dejas con tanto dolor? Ahora, vuelve la cadera, vuelve la cintura, vuelve la cadera, vuelve la cintura, así, esa vueltita, una ventecita, esa vueltita, una ventecita, como dicen? En las buenas y en las malas te he querido, pensando que tú me amabas, mi negrito. ¡Cómo dicen las chicas, a ver! En las buenas y en las malas te he querido, pensando que tú me amabas, mi negrito. ¡Ahora! Ase llorar, a recordar, lo que tanto te he querido, mi negrito. ¡Un saludo! Ase llorar, a recordar, lo que tanto te he querido, mi negrito. ¡Sí! Así se venga, y así se usa, así es mi amor, dímelo chorita, si un día tú me ganas, un día haremos lo mismo contigo. Y así se me diga, chorita, el alma existe. ¡Vuelve en la cadera, vuelve en la cintura, vuelve en la cadera, vuelve en la cintura! ¿Cómo dice, a ver? Corazón, adolorido, me has dejado, sabiendo que yo te quiero, mi negrito. ¡Ahora! Corazón, adolorido, me has dejado, sabiendo que yo te quiero, mi negrito. ¿Cómo dice, a ver? Debe querer, debe adorar, siempre que seas permanente, mi negrito. Debe querer, debe adorar, siempre que seas permanente, mi negrito. ¡Así! ¡Gracias! Para Mixi Music, grandes, grandes amigos para Amasiono. ¡Soy un luces, luchito! ¡Buenas noches! ¡Vamos a gozar con el vivo sentimiento! ¡La manos arriba! ¡Eso! ¡Luna sosa arriba! ¡Eso! ¡La manos arriba! ¡Eso! ¡Eso, sí!